Hola amigos, bienvenidos a este auto radio bluetooth de la marca K&G Es el modelo, como pueden ver aquí, RK532 Actualmente cuesta unos 30€ y es de lo mejor que podamos encontrar en este rango de precios Voy a sacar todo lo que trae Como pueden ver aquí trae el manual de instrucciones Y los cables necesarios Aparte lleva esta pieza metálica que es para extraer Son dos piezas, son dos tipos de ganchos para extraer nuestra radio de la que tenemos colocada en el coche Sin arañarla por el lateral Lo que más me ha gustado es que este tipo de radio llevan todas el típico mando a distancia cuadradito La verdad es que es bastante antiguo y está muy visto Este me ha encantado, este mando bluetooth Porque lo ponemos aquí con esta pieza Esto se iría Esto es aquí Muy fácil Aquí Y aquí lo pondríamos en el volante Por aquí se queda totalmente fijado Y es súper cómodo ya que a la misma vez que vamos conduciendo Pues le vamos dando a los botones La radio Además Voy a enseñar la de cerca Tiene un diseño bastante discreto Y otro detalle que me ha gustado mucho Es que la iluminación LED del panel cuando se enciende Es de siete colores Y no es como la mayoría de los que solamente son un color Pues aquí podemos alternar entre rojo, verde, azul, amarillo O los siete colores más importantes Además También una cosa muy importante es la calidad de sonido Tiene 50W por cuatro vías Y también además de bluetooth Lleva Puerto USB Otro detalle importante Que además del puerto USB Este de aquí Que es de entrada para meter prender Lleva este que es de salida Así que podríamos cargar nuestro teléfono móvil A la vez que vamos conduciendo Y aquí lleva Una ranura para tarjeta de memoria microSD Y por detrás Enseñarle las conexiones Son las típicas Las dos conexiones De los cables que traen Y aquí los cuatro puertos Para conectarle La vía de audio de salida De todas formas Viene el diagrama Por si alguien no está muy acostumbrado a hacerla Entre el diagrama y el manual de instrucciones Lo puede montar cualquier persona Bueno pues voy a dejar abajo el enlace Para que puedan comprarla Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!